Buenas tardes, buenos días, buenas noches Buenas lo que sé, estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más En esto que es anécdotas paranormales número 6 Son básicamente historias Arrancamos con lo que es historias mías, paralelas O sea, no paralelas, perdón, sino cosas que me pasaron a mí No hago un monólogo escrito en esta cintura porque no me sale Lo que sí, hay muchas historias que están mandando ustedes Que se irá conociendo a través del tiempo en este canal Y en esta sección del Rincón Oscuro del Justi Que trata justamente de las historias paranormales Y bueno, hay otras cosas más también Pero hoy vamos a conocer tres historias Van a conocer ustedes tres historias De las cuales, uno, me enviaron un audio bastante largo La cual tuve que modificar un poco para preservar la identidad de estas personas Recuerden que si ustedes tienen historias Pueden comentarme o enviarme por correo O el medio que ustedes quieran para que yo las cuente en este medio Y sin más que agregar Vamos a comenzar con las historias de anécdotas paranormales Número 6 Cuento algo que pasó en la casa de mis abuelos Los dos fallecieron Y quedó mi tía sola Bueno, ahí va Era de noche Y mi papá se fue a comer un asado con los amigos Entonces nos fuimos a comer a lo de mi tía Que también iba porque una amiga Que era justamente la maestra que yo tengo en el colegio Bueno, no importa Terminamos de comer y ellas se fueron a sentar afuera Y yo me quedé en el living mirando videos Resulta que estaba viendo Mika Suárez Y en eso me distraigo y veo algo blanco pasando Y al ratito lo veo que pasa de nuevo Yo me recagué en las patas Y con cara de que no pasó nada Me quedé helado No sabía si salir o tranquilizarme En eso me levanté despacito y veo algo negro Y ahí me fui afuera con ellas Me hice completamente el boludo Nunca había visto nada raro, nada así Entonces decidí contárselo a mi mamá Y me preguntó si me asusté También me dijo Vos no vayas a decir nada a tu tía Porque ella está sola Y se puede asustar mucho ¿Sabés lo que pasa? Seguramente te quedaste perseguido Después de lo que pasó con los abuelos Y para mi mamá, mi tía y mi tío son sus padres Igualmente yo sé perfectamente lo que vi Hace poco, más de dos semanas Tuvimos una salida al terreno En un pueblo cordobés cerca de Marcos Juárez Y una noche Me tocó una guardia Aproximadamente entre las 2 y 4 de la mañana Mi puesto era en el medio del campo Y a unos 100 metros más o menos Había una calle Escuché unos ruidos Sin que haya nada en el campo Di tantas vueltas Que un cabo me dijo si estaba bien Yo le dije que sí La verdad que me estaba dando un poco de miedo ya Hasta más o menos tipo 3 de la mañana Veo una figura caminando por el campo Avisé por radio Al mismo cabo mencionado anteriormente Y lo corrimos De la nada Esa persona o lo que fuera Desapareció Y con el pobre cabo Nos quedamos re paranoicos Hasta hoy día nos preguntamos ¿Qué carajo era eso? Gracias por darle voz A tantas cosas de nuestro ejército Seguí así, genio Mi nombre es Mariana Navarro Quiero compartir esta historia con ustedes Hace algún tiempo Estaba con mi marido mirando televisión Y vimos El espíritu de una persona Específicamente De un soldado Al que le faltaba un brazo Y estaba quemado Atravesando la pared Hacia la habitación Por supuesto que nos dio mucho miedo Pero era algo que siempre En ese lugar, en esa casa Siempre pasaban cosas así Se escuchaban lamentos, llantes Distinto tipo de apariciones Ustedes se preguntarán por qué Y mi papá me contó algo Que sucedió Hace tiempo Allí en ese lugar Según mi papá Fue cuando explotó Un avión Hercules A poco de despegar Mi papá por aquel momento tenía 8 años más o menos Y fue testigo de lo ocurrido Dice que pasaba por ahí Con su tío Ellos andaban En esos carros grandes Que tienen unas ruedas muy muy altas Él era Carbonero en ese momento Dice que ese día Mi papá y su tío Iban pasando por aquel lugar Y mi papá Vio que este avión Inmenso El Hercules Iba despegando Despegaba Despegaba Esa lentamente Y de pronto Explotó Fue tan grande la explosión Que según el cuenta Tembló la tierra Y la casa de los barrios Que estaban cerca Y mi papá quedó Atónito Paralizado Por un momento Pero de repente Saltó del carro De su tío Y salió corriendo A ver lo que había sucedido Dice que la gente También corrió A ayudar a las personas Que se estaban quemando Dice que Iban con tachos de agua Para apagar el incendio Y con lo que podían Realmente algo aterrador Dice que la familia De los soldados Gritaban desesperados Pidiendo auxilio Lloraban desesperadamente Porque no podían Hacer nada Porque no podían sacar A los soldados Había muchas explosiones Y también había Muchas balas perdidas Ya que eso era parte Del cargamento De este avión Y era muy peligroso Estar allí Dice que luego Llegaron los Bomberos Las ambulancias Para salvar a los heridos Y que era aquella Una imagen espantosa Todos llantos Gritería horrible Algo increíble Como sufrieron Esas personas Fue algo muy feo Que le tocó ver Pero dice que pasó El tiempo Supongo que esto Fue muy doloroso Para todos Comenzó a pasar el tiempo Y aún hoy Habiendo pasado ya Más de 43 años Siguen pasando Cosas extrañas En esas horas En ese barrio Hoy Es un barrio común Como todos Pero también es común Que sucedan cosas Como las que te conté Anteriormente Y estar con mi esposo En la cama Y ver como El espíritu De un soldado Al cual le faltaba Un brazo Y estaba quemado Atravesaba La pared de la habitación Esta historia Recuerden Recuerden Les reitero Les vuelvo a mencionar Que si ustedes quieren Les puedo dar La chance De que Se conozcan Sus historias Ustedes tienen que Mandarme sus Vivencias Escrito Audio En medio Que ustedes quieran Y así Contamos acá Anónimo O no Como ustedes prefieran En esto Que es El rincón oscuro De Justy Y el video Número 6 De anécdotas Paranormales No voy a agregar Mucho Muchas gracias Por estar acá Ya saben Suscríbase Etcétera Todas las cosas Que ustedes ya saben Mi nombre Es Gustavo Oregle Estás en el canal De Justy Y nos veremos En siguientes videos Bye